K-Way refuerza su presencia en el segmento Custom renovándose por completo, con esta V-Cruise que, en el nivel a la moto de Madrid, se presentó en 300 centímetros cúbicos, pero que finalmente también llegará en la cilindrada de la convalidación, compartiendo ambas cilindradas la misma parte de ciclo, incluidos neumáticos, suspensiones y frenos, aunque estos últimos recurren a un funcionamiento CVS para la 125. Lo más destacable de este modelo es el motor, toda una joya mecánica, ya que los vecinos híndricos no abundan en estos mercados del octavo del litro, con el añadido de disponer de cilindros refrigerados por agua, con sendas culatas dotadas cada una de doble árbol de levas y cuatro hálvulas. Con cambio de seis velocidades declaran una potencia de 13 caballos a 8.500 revoluciones. Respecto al alumbrado, se cuenta con tecnología LED al 100% y una instrumentación recogida en un solo reloj con pantalla LCD. Llegará para verano a un precio todavía por determinar.